biografía de san buenaventura religioso cardenal y escritor nació en baño real cerca de viterbo italia en 1221 un hombre profético se llamaba juan pero dicen que cuando era muy pequeño enfermo gravemente y su madre lo presentó a san francisco el cual presentó al niñito de cuatro meses y le dijo buenaventura que significa buena suerte buen éxito y el niñito quedó curado por eso cambió su nombre de juan por el de buenaventura y en verdad que tuvo buena suerte y buen éxito en toda su vida un doctor muy especial en agradecimiento a san francisco su benefactor se hizo religioso franciscano estudió en la universidad de parís bajo la dirección del famoso maestro alejandro de ales y llegó a ser uno de los más grandes sabios de su tiempo se llama doctor seráfico porque serafín significa el que arde de amor por dios y este santo en sus sermones escritos y actitudes demostró vivir lleno de amor inmenso por nuestro señor jesucristo los que lo conocieron y trataron dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía para gloria de dios y la salvación de las almas a sus clases concurrían en grandes cantidades gente de todas las clases sociales y sus oyentes afirmaban que mientras hablaba parecía estar viendo al invisible su inocencia y santidad de vida eran tales que su maestro alejandro de ales exclamaba buena aventura parece que hubiera nacido sin pecado original escrúpulos peligrosos él no veía en sí mismo sino faltas y miserias y por eso empezó a padecer la enfermedad de los escrúpulos que consiste en considerar pecado lo que no es pecado y creyéndose totalmente indigno empezó a dejar de comunicar afortunadamente la bondad de dios le concedió un favor muy especial y observó en visión que jesucristo en la santa hostia se venía desde el copón en el cual el sacerdote está repartiendo la sagrada comunión y llegaba hasta sus labios con esto comprendió que el dejar de comulgar por escrúpulos era una equivocación escritor famoso buenaventura además de dedicarse muchos años a dar clases en la universidad de parís donde se formaban estudiantes de filosofía y teología de muchos países escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a infinidad de lectores una de ellas se llama itinerario del alma hacia dios allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor a dios el papa sexto cuarto decía que al leer las obras de san buenaventura se siente uno invadido de un fervor especial porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y amaba intensamente a dios una noticia muy halagadora san buenaventura fue nombrado superior de los padres franciscanos y el papa le concedió el título de cardenal y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría sin embargo seguía siendo muy humilde y se iba a la cocina a lavar los platos con los hermanos legos dicen que la noticia como cardenal le llegó mientras estaba un día lavando platos en la cocina y fray gil uno de los hermanos legos más humildes le preguntó un día padre buenaventura un pobre ignorante como yo podrá algún día estar tan cerca de dios como su reverencia que es tan inmensamente sabio el gran sabio le respondió o mi querido fray gil si una pobre y viejecita ignorante tiene más amor de dios que fray bonaventura estará más cerca de dios que fray bonaventura al oír semejante noticia el fray lecito empezó a aplaudir a gritar hay fray gil borriquillo de dios aunque seas más ignorante que la pobre y viejecita si amas a dios más que fray bonaventura estarás en el cielo más cerca de dios que fray bonaventura y de pura emoción se fue elevando por los aires y quedó allí suspendido entre el cielo y la tierra en éxtasis es que había escuchado la más halagadora de noticias que el puesto en el cielo dependerá del grado de amor que hayamos tenido hacia el buen dios la simpatía de san bonaventura este gran doctor que por 17 años fue superior general de los padres franciscanos y recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad y animando a todos a dedicarse a la santidad y que fue el hombre de confianza del sumo pontífice para resolver muchos casos difíciles y que dirigió en nombre del papa del concilio de león y tuvo el honor de que la oración fúnebre del día de su entierro la hiciera el mismo sumo pontífice tenía una cualidad especialísima una exquisita bondad de su trato una amabilidad que le ganaba los corazones un modo conciliador que lo alejaba de los extremos de la extrema rigidez que amarga la vida de los otros y de la relajación que deja todos seguir por el camino del mal sin corregirlos sus virtudes preferidas eran la humildad la paciencia y la meditación frecuente en la pasión y muerte de cristo los llevaba a esforzarse a cumplir el consejo de jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón su crucifijo lo tenía totalmente desgastado de tanto besarle las manos los pies la cabeza y la herida del costado su amor a la virgen era intenso y por todas partes recomendaba el rezo del ángelus o de las tres ave marías un santo elogia a otro santo a san buenaventura le encomendaron que escribiera la biografía de su gran protector san francisco de asís la cual resultó muy hermosa y dicen que cuando estaba redactándola llegó a visitarla a visitarlo el sabio más famoso de su tiempo santo tomás de aquino el cual al asomarse a su celda y verlo sumido en la contemplación y como en éxtasis exclamó dejemos que un santo escriba la vida de otro santo y se fue así que estos dos sabios tan famosos no se trataron en vida pero se admiraron mutuamente muerte solemne en el año 1274 se celebró el concilio de león o reunión de todos los obispos católicos del mundo terminado el concilio con gran éxito todo dirigido por san buenaventura por orden del sumo pontífice el santo sintió que le faltaban las fuerzas y el 15 de julio 1274 murió santamente asistido por el papa en persona todos los obispos del concilio asistieron a sus funerales y caso único en la historia el santo padre ordenó que todos los sacerdotes del mundo celebraran una misa por el difunto un elogio muy especial el papa inocencio quinto predicó la humilidad en el entierro de san buenaventura y dijo de él su amabilidad era tan grande que empezar a tratarlo era quedar ya amigos de él para siempre y su unción al predicar y al escribir era tan admirable que escucharlo o leer sus escritos era ya empezar a sentir deseos de amar a nosotros y conseguir la santidad bello logio en verdad san buenaventura pida a nuestro señor que nosotros lo amemos como la más que tú biografía de san buenaventura san buenaventura y y y y y y y